Ay, mamita, arrasqueme la espalda rápido Ay, mami, me acordó a Ricardo, él también tenía espalda Ay, ustedes ya vengan a la orden ¿Peso de tres o qué? Pero si yo soy tu prima Y yo soy la mamá de su vez Eso no pasa nada Bueno, hasta que hijo de madres Marica, ¿se vieron que iban a lanzar autocines? Hay problemas que no tengo carro, ni con quién ir Entonces ya me imagino con el señor de lo ver así Señor, si era que usted me puede abrazar, es que tengo mucho miedo Besas mejor que mi tía Mi hermana hace unos días me pidió ayuda para una evaluación La hicimos los dos, investigamos Por si yo pensaba que no se iba a ir re bien Le acabaron de mandar las notas Sacó 2.5 sobre 10 Miren que vi que alguien hizo como una carrera de maíces, palomitas, crispetas Como usted le diga la mierda que uno se come en el cine Y la que primero explotara ganaba ¿Lo hacemos? Las primeras cuatro personas que respondan a esta historia van a participar Ay, qué nervios Mandé mi Cadillac al mecánico hace días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar Bip, bip Quiero reparar mi Cadillac Bip, du, 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 du En este circun... 1, 2, 3, 4 Ay, se están quemando todos Marica, llevo 15 años esperando que explote esta mierda y nada explota Solo el aceite como que le da por saltar y ya Marica, en serio, no está ya ni mierda Se unís, hueputa Y sueputa Ni siquiera sé decir, hueputa No sirvo para nada Karen, Emily, Laura y la del nombre raro toman la delantera Pero ninguna se asemeja así a la meta Ay, explotó Karen Ganó Karen, hueputa Explotó la otra ¿Cómo es que se llama? Bueno, esa y Emily ¿Y la otra qué? No, estoy hueputa Si tiene hueputa No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni morir Canción titulada Todo de cabeza De la autoría de Calé Morales Con mucho cariño Y dice Esta es mi canción de despedida Boca, yo te amo Yo te estoy matando a otro lado Mi corazón con la mamá huevo Porque a boca no te llevo Porque a boca no te llevo Porque a boca no te llevo Boca, yo te llevo El primer participante, Juan David Tiene una chaqueta muy horrible Siguiente, Caterin Tiene cara de celaje Que tiene letra linda del salón Siguiente, Isabela En esta foto se le ven bracitos De pollo asado Y última, Sara Ospina De esta no sé ni mierda Porque tiene la cuenta privada ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Miren que no he podido hacer ni mierda Porque se me acabaron los fotos Marica, no sé con qué prender esta mierda Estoy buscando en el piso A ver si encuentro uno o alguna Marica, ¿por qué me pasa esto? ¡A mí! Angelito, le me iguala Mi luz de compañía No me les ampale Ni en noche ni en el día No me dejes sola Porque me perdería Cuida mis sueños Y respétame con alegría Amén Y la de la cuenta privada Están dándose codo a codo Los hinchas en las tufas Están que gritan Quién ganará Todo está muy reñido No se sabe qué puede pasar En estos momentos ¡Oh! Ganó la de la cuenta privada ¡Hue puta! Y los demás ¡Qué mierda! La hinchada enloqueció Con la victoria De la de la cuenta privada Pero vamos a ver Quién queda en segundo lugar Tercer lugar o cuarto lugar Que boleta quedara en cuarto lugar Espero que ¡Guanda! ¡Guanda quedó en segundo lugar! ¡Dios mío! ¡Tercer lugar! ¿Y sabe qué asco? Dime pajarito ¿Por qué hoy estás triste? No escucho en tu canto La misma alegría La amo pendejita No puedo creer que la pasamos tan chingas Flotando unos maíces Gracias por ser igual de estúpidos que yo Gracias por ser mis amigos Gracias por su tiempo En serio ustedes Me hacen tan feliz ¡Hue puta! Gracias por todas las pendejas Que descansen mi amor Hoy quiero brindar por todas esas personas Que no nos hemos enloquecido en esta cuarentena ¡Salud comadre!